Suscríbete a nuestro boletín Kim Kardashian alborotó las redes sociales con una nueva fotografía que compartió de su bebé Chicago West. La esposa del rapero Kanye West, con quien celebró su 4º aniversario de matrimonio el 24 de mayo, complació a sus seguidores al mostrar una nueva imagen de la menor de sus hijos. La tercera hija de la pareja, se parece muchísimo a su mamá. Realmente el parecido es tal, que hay que mirar dos veces la imagen para darnos cuenta que no se trata de una foto de Kim cuando era una bebita, son igualitas. La imagen de Chicago aún no tiene 10 horas de publicada y cuenta con más de 2,8 millones de likes y casi 15,000 comentarios. Bebé Chi, lee el calce que acompaña la instantánea que muestra a la pequeña mirando a la cámara. Los fanáticos de la empresaria de KKW Beauty enloquecieron al ver cómo la bebé tiene rasgos de su famosa mamá. Dios mío, preciosa, Chicago es toda tú, lo siento, por su papi, dijo una persona, ella será la segunda Kim, dijo otra en referencia a su parecido. OMG, ella es perfecta como su mamá, destacó un fan. Se parece a Kim, ella luce como tú Kim, y, chica o se parece a Kim, fueron frases que se repetían en los comentarios. Un seguidor escribió que la bebé y su madre tienen la misma forma de los ojos, por eso se parecen tanto. Oh, Dios mío, demasiado adorable, dijo, no obstante, un fan expresó que no veía tal parecido entre madre e hija. Ella es bonita, bonita, bonita y Kim es preciosa, pero no veo donde se parece Kim. Disculpen, yo no lo veo, comentó. Disculpen, yo no lo veo, comentó.